Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú A dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos Que transforme las estrellas en raíces Para el alma de un nuevo amanecer En el jardín de la esperanza Tú me enseñaste a colorar conmigo Hola mi gente, un saludo cordial De nuevo el equipo de Con Todos los Acentos de Sanda su Ciudad Hemos llegado al Centro Recreativo Tropisor Siguen siendo importantes los pretextos y los contenidos que compartimos con la familia Cienfueguera 27 minutos para no desestimar Estamos contando con la complicidad de todos Gracias por la compañía Con todos los acentos comparte otro de los segmentos que más seguidores tiene A tu lado, segmento que tiene como anfitrión al querido profesor Rafael Armas Moya Llega reflexionando una vez más sobre el código de las familias cubanas Que ahora mismo está en análisis, en estudio y discusión por parte de la familia cubana Profe, ¿está listo? Hoy todos presto a sus reflexiones Una vez más aquí en el programa Con Todos los Acentos Y hoy vamos a hablar de un tema que está en la calle O sea, un tema que es motivo de comentario, de análisis Que es el código de las familias En estos momentos se están celebrando todas las reuniones donde las familias participan En los centros de trabajo también, en las escuelas O sea, es un tema actual Y es un tema actual por la gran importancia que tiene Desde el punto de vista nuestro, o sea, de la psicología Pues creo que lo fundamental es tratar aquellos aspectos que nos competen dentro del código de la familia Este código viene a establecer, a regular, a normalizar Toda una serie de fenómenos que se dan en nuestras vidas En la vida social, en la vida de los seres humanos Y que hay que regularlos para que se haga justicia cuando sea necesario Para que se establezcan las cosas como deben ser Y decía que lo que más nos compete Yo diría que hay un aspecto fundamental dentro del código de la familia Que debemos tratar Que es el problema de la violencia Y en este caso vamos a hablar de la violencia psíquica La violencia psíquica se diferencia del resto de la violencia En que sencillamente es una violencia que no tiene nada que ver con los aspectos físicos O sea, no se golpea a las personas No se le provocan contusiones Pero es una violencia que es más grave todavía Es una agresión grave para las personas que la reciben La violencia psicológica se ejerce Bueno, de cinco formas diferentes O sea, contra los niños Contra las mujeres Contra la familia Contra la pareja Y en el ámbito laboral también Esos son los cinco tipos de violencia fundamentales que hay Las causas de la violencia Bueno, personas que tienen determinados Pudiéramos decir desajustes O sea, personas que producto del alcoholismo De la drogadicción De la propia inseguridad que tienen De las ansias de poder Del egocentrismo Todo eso los lleva a provocar violencia en los demás La violencia en este caso Puede provocar muchas causas Muchas consecuencias Porque sencillamente provocan en la persona que la recibe Inseguridades, temores, miedo Puede provocar baja autoestima Puede ocasionarle traumas Que muchas veces duran durante toda la vida Por eso es tan importante Que sepamos reconocer la violencia Que busquemos formas de eliminarla ¿Cómo se puede eliminar? Bueno, esas personas que reciben la violencia Tienen el derecho Y tienen el deber De denunciar a los que La ejercen contra ellos Y precisamente Este código de la familia Viene a estabilizar Todas las medidas que se pueden tomar Contra esas personas Por eso Les aconsejamos Analizar Bien el código de la familia Ver todo lo que se plantea Sobre la violencia psíquica En este caso Que es tan importante O más Que la otra violencia física Que a veces vienen las dos acompañadas Pero que Esta Es más grave todavía Porque las secuelas Son para toda la vida Muchas gracias Bueno, como siempre Un placer Poder dar La más cordial Bienvenida Con todos los acentos A nuestro entrañable amigo Alberto Vega Falcón Escriptor Locutor Pero sobre todo Un agente de la cultura Premio nacional de cultura comunitaria Pero fíjese Que es absolutamente Alguien de la familia Cienfueguera Que todos queremos Con admiración Cariño Y mucho respeto Y es un honor Para este equipo de trabajo Contar Siempre con el concurso De su sapiencia Mi querido Que bueno Volvernos a encontrar Que bueno Para mi es un placer También Y además Con el equipo tuyo Del espacio Que es importante Tener un buen equipo Que te respalde En toda la realización Del mismo Y encantado de verte Encantado de tenerte O de yo estar Al lado tuyo Bueno Este mes pródigo Por ejemplo El 31 de marzo Del año 1914 Nació en San Juan De los Hieras Samuel Feijó El sensible Sarapico El día 31 de marzo Es el día Del libro cubano Y el 31 de marzo Se fundó la imprenta Nacional de Cuba Pero este año Se cumple el centenario Del nacimiento De Caribe de Oliver Labra El 6 de julio Del año 1922 En la castra de Tirrio 81 En Matanza Y el 30 de septiembre El cumpleaños De Jesús Horta Ruiz Lindio Naborí Que nacieron O sea En el mismo año En meses Diferentes Verdaderamente Es un privilegio Pero también El 22 de marzo De 1928 Nació en Ceibahueca Allá por Santa Isabel De la Laja Rogelio Porre Reyes El cinzonte romancero Pero yo quiero conversar Hoy sobre todo Sobre esta muestra De Samuel Feijó Samuel Feijó Canto para alegrar la vida Que es una Una maravilla Samuel Hizo en el año 1959 Dos guateques Uno en La Juanita Y otro en Tulipán Te puedes imaginar Que Feijó Es el que narra El guateque Y te dice En el guiro Luis Gómez Y allá está Luis Gómez Rasgando el guiro Estos discos Fabulosos Te puedes imaginar Con qué tecnología Habrá grabado Feijó Estos discos Uno en La Juanita Y otro En Tulipán Verdaderamente Prodigioso En aquella época Pero no solamente La tecnología Que usara El maestro Samuel Feijó El sensible Sarapico Para mí En el hondo En particular Un ícono De la cultura Y verdaderamente Una figura Imprescindible De lo mejor De la cultura cubana Pero lo importante De todo esto No es solamente El que en aquella oportunidad Se haya grabado eso Sino lo importante Está No en el rescate Porque creo que la palabra Rescate No debe utilizarse Tú sabes que no me gusta La palabra rescate Porque cuando se rescata Es porque se perdió Y no se pierde Sino que quizás Las tradiciones A veces se reformulan Sí A ver Lo que se hace Enriquecer Las tradiciones Como los alumbrados Los velorios en el campo El contexto Político Económico Social Va variando A través de los años Hay un análisis Interesantísimo De Reynaldo González Sobre Cecilia Valdés Que lo escribieron En una época Y pasaron una cantidad De años tremendas Cuando se publica O sea Ese contexto Había cambiado Prácticamente En todo Entonces Eso Viene Hay una dicotomía Entre la publicación Y lo que primeramente Se estudió Pero mira El Guateque De La Juanita Se grabó El 30 de agosto De 1959 Y el Guateque De San Lázaro El 13 de septiembre Del propio año 1959 Ahí se juntaron Un grupo de tocadores Cienfogueros Como Manuel Castillo Y demás Estaban poetas Como Luis Gómez Estaban Felito García Y esa figura Imprescindible De La Sartre Que fue Samuel Feijó El sensible Felicidades A nombre de este equipo Que tanto te quiere Aprecia y admira Por tu medalla 60 aniversario De La Unión Nacional De Escritores Y Artistas de Cuba Creía que me iba a olvidar Muchas felicidades Y al resto De los compañeros También De nuestro Comité Provincial Que obtuvieron esta condición Te queremos mucho Begui Cuídate por favor Nos vemos el próximo mes Una pequeña pausa Ya usted ve Qué manera tan hermosa De acentuar Este tiempo De alta cienfuegueridad Siembra en un corazón Una canción Con instrucciones Para encontrar sueños perdidos Seguidamente estamos Compartiendo con usted Un segmento Que sabe a tradiciones A legados Pero sobre todo A sello de identidad El Máster en Ciencias David Soler Marchand Ya está listo Una vez más Para de su mano Llevarnos a través Del conocimiento Justamente De estos legados De las tradiciones De lo que tenemos Como herencia Para el cariño De siempre Y el agradecimiento Por estar En con todos Los acentos En este segmento Que hemos dado En llamar Acervo Patrimonial Hablamos hoy De una cosa interesante Con respecto Para el cienfueguero Vamos a hablar Sobre la imagen Y las cotidianidades A partir de los signos Y los significados Que visculan A la ciudad A las personas Con su patrimonio Cultural Y natural La imagen Que es la manera En que se expresa Este tipo de relación Tiene una función esencial Sobre todo Porque significa Una referencia Para los públicos Para las personas Para los grupos Y para los individuos Y por lo tanto Conocerla Apreciarla Desde los detalles Que en ella se expresan Es una necesidad Para los aprendizajes Y para la conservación Del patrimonio cultural En este caso Vamos a iniciar Este conversatorio Teniendo en cuenta El papel de los arquitectos Los campinteros Los herreros Y los oficios En la formación De una imagen Que se perpetua En el tiempo A partir del uso Que se le da O que le dan Los pobladores A esa imagen A ese espacio Y a esa visual Que identifica No solamente A los cienfuegueros Sino a todos aquellos Que nos visiten Y se convierte entonces En un signo De esa localidad Tal es el caso Como por ejemplo El chalet de Valle Para los cienfuegueros O por ejemplo La covadonga Como comida Como lugar de comida De los cienfuegueros O el prado O el parque martín Es decir Estos elementos simbólicos Estos elementos sígnicos Son importantes Para comprender Los hitos patrimoniales Que utilizamos En ese proceso Lo que pasa Es que desconocemos Quien creó eso Como fue ese proceso De creación Que autores Existen En esa vida Cotidiana Aquí hay Importantes Tradiciones Desde el punto De vista arquitectónico Y de los maestros De obra En la ciudad Que distinguen O tipifican A la ciudad De cienfuegos Ecléptica Y moderna Me voy a referir A dos arquitectos Importantes Y en este programa A uno de ellos El otro Lo utilizaremos Posteriormente El arquitecto Alfredo Collin Italiano Y que realmente Constituyó Una revolución Dentro de la arquitectura Dentro del diseño Arquitectónico Dentro del diseño De locales Pero además de eso Determinó Una visual volumétrica Y tridimensional De la ciudad Tal es el caso Del Hotel San Carlos O como por ejemplo El edificio Que se encuentra En la carnicería Y la tienda De la calle San Carlos Los edificios Por ejemplo El Palacio Azul En el Palacio de Ferrer Y que realmente Evidencian Cómo cienfuegos Deja de ser Una ciudad Planimétrica Para convertirse En una ciudad Volumétrica Alfredo Collin Establece Según Aníbal Barrera Que es uno De sus principales Historiadores Alfredo Collin Establece Cuatro elementos Que son importantes Para comprender El eclecticismo Y la decoración De interiores Actuales Y exteriores Actuales De la ciudad La primera Es la utilización De elementos De la naturaleza La flora Y la fauna Cubana En las decoraciones Así por ejemplo Si nosotros visitamos El Palacio Azul O el Palacio de Ferrer Visitamos El Chalet de Valle O observamos Los balcones Voladizos De él Vamos a encontrar Frutas Como los plátanos El canistel La guayaba Que van a decorar Van a sustituir A la manzana Y a los melocotones Por nuestras producciones cubanas Sobre todo El uso de la piña Del plátano Del canistel Son los que más Van a utilizar Por el carácter volumétrico De estos códigos Y que le dan Una belleza Increíble A sus decoraciones El uso De la llagua Como elemento De volumetría Que une Y crea perspectivas En ese proceso Sobre todo En los frisos Del interior De las casas También le da Una belleza Increíble A esa decoración Que genera Y que desarrolla Otro elemento Importante Que es necesario Entender aquí Es el empleo De la flora Y la fauna Marina Dentro de la decoración De Cienfuegos Cienfuegos Tanto en petriles Como en remates De fachadas Como en balconería Tiene una alta Proliferación De tres elementos Uno La perla Que es abundante Sobre todo En remates de fachadas En remates de balcones La verena Donde existen Diferentes tipos De cienfuegos En diferentes formas Y tamaños Y que evidencia El surgimiento De la modernidad Que evidencia El surgimiento De la riqueza Y por lo tanto Y de la Como es la protección Y que eso Realmente Identifica Sobre todo A los remates De fachadas En nuestra ciudad Y que Significa también Cómo la ciudad Entonces se incorpora A su entorno marino Cómo se incorpora A su Al mar A esa naturaleza Que nos distingue Culturalmente Y territorialmente Estas ideas Es decir Estos códigos Que se desarrollan Fundamentalmente Dentro de la casa Y en el exterior De la casa Coloca entonces A los símbolos Cienfuegueros En una identidad Propia En una tipicidad Que ha trascendido En el tiempo Y que se necesita Una continuidad En su conservación Y en su uso Por la posibilidad Que tiene De recrear Estos símbolos De la naturaleza Y de la sociedad Cienfueguera Siempre hay un corazón Una canción Con instrucciones Para encontrar Sueños perdidos Bueno Recordar Para quienes Nos sintonizaron Quizás Con un poquito De retraso Que el equipo De con todos Los acentos Se encuentra En el centro Recreativo Tropisur Ya usted sabe Que siguen Sobrando los pretextos Para desandar Nuestra ciudad Y quiero ahora Presentarles A un entrañable amigo Este es un espacio Que hoy nos ha traído Muchas remembranzas Que es bueno Poder coincidir Con alguien Al que admiro mucho Un artista De la vanguardia En Cienfuegos Artista De las artes visuales Como nos gusta llamar En estos tiempos Adrián Rumbao Sigo sintiendo Que soy su amiga Llevamos muchos años En este bregar De la cultura En Cienfuegos Adrián Me encanta Tenerte acá Gracias por la invitación Así que Estamos para Siempre hablar de arte Bueno Cienfuegos Nuevamente Sucede De la Bienal Y hay un proyecto Que integran Muchos O algunos Artistas No voy a decir Muchos Tú nos vas A hacer las precisiones Interesantísimo Proyecto Que no solo Tiene cautivado A quienes Vivimos en esta hermosa ciudad Sino a quienes nos visitan Mar adentro Exacto Desde la pasada Bienen nos quedamos Con intenciones Con el deseo De hacer un proyecto Colectivo Es decir Ya no obras individuales Sino unificar Todos nuestros intereses Nuestra apreciación Del arte también Y se concibió Digamos Una idea Que recoge Urbanismo Arquitectura Artes visuales Todo una vez Este grupo Mar adentro Está formado por Artistas visuales Por supuesto Diseñadores Y arquitectos Siempre me gusta Recargar que La visión De lo arquitectónico Y del urbanismo Es muy importante Para nosotros Y para la ciudad De Cienfuegos Entonces Sin abandonar La tradición Y todos esos valores Que tiene Ya la ciudad Incorporar Digamos Nuevas expresiones Que no Contradicen El pasado Sino todo lo contrario Enriquecen La visión De la vida Actual Y del futuro Entonces Concedimos un proyecto Que se llama Fragmento de ciudad Fragmento de ciudad Es como un ejemplo Un prototipo De como nosotros Consideramos Que se puede transformar Un área degradada De la ciudad Un área importante De la ciudad Que no ha sido tratada Como debe ser Y que se puede Transformar Desde el arte Desde la arquitectura Esa es la idea inicial Pero además Nos dimos la tarea De construir Un Construir Digamos Desde el punto de vista Metafórico Un proyecto Que será algún día El centro cultural Mar adentro Como soñamos Así lo vamos a defender Y que Para la bienal de la vera Lo que presentamos Fue un fragmento De ese gran proyecto Es decir La fachada De lo que sería El sueño La fachada De lo que sería El sueño Pensábamos que Iba a tener un avance Llegó el periodo Este de la COVID Y todo el confinamiento Y todo lo que sabemos De la realidad cubana Entonces Nos hemos dedicado A mostrar Cómo va a ser eso Desde lo virtual Desde las redes Desde el dibujo Desde la representación Desde la simulación Y en eso estamos Estamos invitando A todo El público en general Y a los seguidores Desde el arte El próximo sábado 19 de marzo A las 5 y 30 de la tarde En la esquina De calle Lamar Y de Cluet Es decir 46 y 31 Cerca del Muelle Real Al lado de la aduana De Ciel Fuego Y ahí vamos a tener Digamos lo que sería La insinuación Vamos a tener Una primera piedra Vamos a tener La incorporación De un grupo de actores De centro dramático Y de velas teatro Y crear todo Digamos Una representación Entre artistas visuales Artistas del mundo Dramático Es decir De las artes escénicas Y de los estudiantes De la escuela Tenemos involucrado Un grupo de personas Para de alguna manera Responder y calzar Ese sueño Que vamos a tener En algún momento Pero que no ha sido posible Llevarlo A una realización Digamos física Esa es la esencia De todo Muchas cosas buenas Para Mar Adentro Y que pronto podamos Tener de verdad De manera palpable Este proyecto Entre nosotros Gracias Adrián Cuídate Te queremos mucho Sugerente Siempre sugerente Con todos los acentos Un tiempo musical Con sello De cien fuegueridad Mueve la cintura Y los hombros Muchacho Mira Cómo se va a tirar Mueve la cintura Y los hombros Mueve la cintura ¡Vamos! 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 Siempre hay un corazón, una canción, con instrucciones para encontrar sueños perdidos. ¡Qué bueno sentir que usted nos ha acompañado estos 27 minutos! Por tanto, llegó el tiempo de colocar el último acento. A partir de este instante, usted determina dónde coloca o dónde deja ese acento utilitario que le ha traído nuestro espacio en modo de contenidos. Dejamos extendida la invitación porque no nos gusta despedirnos. Será hasta dentro de 7 días, donde regresaremos para seguir descendando nuestra hermosa ciudad. Por favor, no deje de cuidarse. Y recuerde que lo mejor que tiene la vida es que siempre está por comenzar. Y que cuidar los afectos será siempre más importante que cuidar las cosas. A nombre del equipo que represento, reciba nuestros mejores deseos. Todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú A dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos Que transforme las estrellas en raíces Para el alma de un nuevo amanecer En el jardín de la esperanza Tú me enseñaste a colorear con mi sentido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!